...necesaria, pues... Mira, 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 la atacaban, ¿eh? Sí, sí, pero es que estaban ahí, ya estaban en la cámara, que debía estar en aquella zona, y ya venían también hacia donde estaba la... o sea, cuando se ha levantado la llanilla también las tenían así. Necesitamos a los cazafantas, ¿no? Sí, algunos de esos. O la patrulla canina. Pues nada, señores, no hay tenis. Entonces, a un palante rica miel, cien mil moscas se acercaron. En este caso, ni miel ni moscas, solo abejas, y qué bestialidad. Lo dicho, en cuanto estén de vuelta a Esbered, Alcaraz, y no haya invasión de abejas, volvemos. Hasta ahora.